¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar como siempre. Bienvenidos a un nuevo video de Cracafe a Las Apuradas, porque Domínguez organizó una conferencia de prensa, por supuesto, invitando a los medios que estaban en ese momento en la sede con Mebol, hizo una conferencia de prensa y tira la bomba de que los partidos inaugurales, no dijo que el Mundial se iba a hacer en Uruguay, en Argentina y Paraguay, pues la gente escuchó, y está bien, yo haría lo mismo, dice, tira, dice, los partidos inaugurales se van a jugar en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. Entonces, claro, cualquiera, cualquiera que escucha eso, entiendo la ansiedad de la gente, sale corriendo y la noticia surgió y el Mundial se iba a hacer, para la gente el Mundial se iba a hacer en Uruguay, en Argentina y Paraguay. Entonces, cuando uno comienza a ver la conferencia, comienza a escuchar lo que dice Domínguez, epa, jugó con el sentimiento de mucha gente, es decir, ¿qué hizo la Five? Tiró una moneda, con todo respeto, que me merecen los cuidacoches, tengo muchos conocidos cuidacoches que hacen su laburo, que bueno, podemos hablar después, ese tema no tiene nada que ver con el fútbol. Pero lo que voy es que todos hemos dado alguna moneda, hemos ayudado a cuidacoches, que bueno, que se han ido formalizando en el tema laboral, pero que en realidad fue un invento de alguien que, bueno, descubrió una profesión, si se quiere, y que de hecho la mayoría son buena gente. Pero lo que voy es que, lo que terminó siendo Uruguay, Argentina y Paraguay es, son, como digo yo, yo soy un cuidacoche de YouTube, por ejemplo, porque estoy en Uruguay, porque no estoy en un país con más gente, más poblacional. Poblacional, bueno, esto es lo mismo, Uruguay, Argentina y Paraguay son los cuidacoches de la FIFA, de la Five. ¿Qué hizo la Five? Tiró una monedita, para decir, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a dar estos partidos inaugurales, para que no me rompas malas pelotas. No me rompas malos huevos, listo, te tiro esto, quedas contento, todo el mundo queda contento, no todo el mundo. Pero bueno, te tiro esto y manejate. Pero el Mundial va a ser en España, en Portugal y en Marruecos. E insisto, yo, en lo personal, me parece que, sinceramente, que esto es vergonzoso, popérrimo, mamarrachesco. Primero, porque si el Mundial se va a jugar en España, Portugal y Marruecos, se juega en España, Portugal y Marruecos. Y si el Mundial se va a jugar en Uruguay, Argentina y Paraguay, se tiene que jugar. Pero, ¿por qué no se juega? Primero, porque Europa, África, Asia, todos, el poder económico es súper relativo al lado del sudamericano. Y, a ver, es cuestión de análisis, ¿no? En Uruguay un Mundial no se puede hacer. Sí se puede jugar algún partido, como se va a jugar. Se puede tener algún hotel en Punta del Este, se puede tener algún hotel en Montevideo, pero no se puede hacer. No hay capacidad para atender. No hay transporte público en Uruguay. El transporte público en Uruguay es un desastre. No hay trenes en Uruguay. O sea, estamos años luz. Es más, hemos involucionado. O sea, somos un país subdesarrollado. Y hay que aceptarlo. Yo vivo en un país subdesarrollado. Por el momento es un país bananero. Punto. Y aparte, Argentina es un quilombo todos los días. Depende en fuego Roma. Entonces, es claro que no se puede hacer un Mundial. Ni en Argentina, ni en Paraguay, ni en Uruguay. No se puede organizar un Mundial. Entonces, si no se puede, no se puede. ¿Dónde se hacen los Mundiales? En los países desarrollados. Pero, como hay presiones, como hay obligaciones, y también para tirar una monedita, para decir, bueno, acá le doy el Mundial. Le doy tres partidos. No me rompa mal las pelotas. Ustedes no existen. Son unos alfajores de pollo. Me echen malos huevos. Y bueno. Y salen con la noticia como si fuera... Como si la gente iba a estar recontenta. La gente los está puteando a colores. Muchachos. Pero claro. Domínguez. El resto. Son multimillonarios. O sea, cobran viáticos que ni nos imaginamos. Ni ustedes se imaginan los viáticos que cobra esa gente. O sea, no saben lo que es la U. No saben. No laburan en la construcción. O sea, presiden un ente como lo que es eso, que es gigante. Blue Label. Divino. Lo que se imaginen. Lo que se imaginen. Hermoso. A mí me gustaría también. No lo niego. Blue Label. Cosos. Fiesta. Pim, pum, pa. Fiesta. Bárbaro. Divino. Pero claro. A veces también tenés que tener un poco de dignidad. Entonces, a mí si me tiran una moneda. Anda a lavarte el orto, hermano. Una moneda no. Seme sincero. Seme. No, loco. No se puede organizar un mundial en estos países. Son subdesarrollados. Por todo lo que ya dije. Listo. No se puede. Y eso es más digno que esto. Esto es vergonzoso. Pero claro. Lo que digo siempre. Mientras nosotros, y me incluyo, continuemos consumiendo el fútbol, el negocio. Vamos a seguir dándole vida a estos sátrapas. Vamos a continuar siendo parte de esto. Y también ahí es cuando decís. Bueno, pero ¿de qué me quejo si yo soy parte? Porque yo sigo consumiendo. Tengo esto. Tengo lo otro. Pago por esto. Pago por lo otro. Voy a los partidos. Hay un partido inaugural del mundial. Y agoto. Me ponen 10.000 pesos en la entrada. Y ahí igual guampa. Y paga 10.000 pesos en la entrada. Porque no me quiero perder eso. Y saco fotos y las subo en Instagram. Porque quiero que todo el mundo vea. Que yo pagué 10.000 pesos, por decir algo. Metí la guampa. Pero yo fui ahí. Porque está esa también. No, voy. Para que todo el mundo sepa que yo fui. Entonces, mientras nosotros sigamos en este mundo. Que creo que nos va a cambiar. De consumismo. Y bueno, somos parte del sistema. Entonces, también ahí es cuando digo. Bueno, hay que quejarse. Pero también hay que ser sincero. Y decir que uno forma parte y uno es cómplice. De que todos estos sátrapas sigan siendo multimillonarios. Y sigan haciendo cualquier cosa. Todos inventando cosas. Y decidiendo, como es el caso del presidente de los Five. Que sigue decidiendo. Y que tira una monedita. Y que hace esto y que hace lo otro. Pero es vergonzoso. O sea, es vergonzoso. Además, si se hace una campaña expectativa. ¿No? Si quiere hacer una campaña expectativa. Una campaña expectativa de que duró dos segundos. Porque era cuestión de seguir viendo la conferencia. O de leer. Y te decía. El mundial va a ser en España. En Portugal. Y el Marruecos. O sea, Europa va a tener su mundial. Y África va a tener su mundial. Y en definitiva. Sudamérica termina siendo. Lo que yo dije. El cuidacoche de la Five. El cuidacoche de la Five. Y digo Five porque son tan sátrapas. Igual son como la mugre. Están en todas partes. Es una caca. Te metes adentro de la mierda misma. Y bueno. Y termina siendo esto. Vergonzoso. Como se anunció. Campaña expectativa. Vergonzoso de todo punto de vista. De todo punto de vista. En definitiva. Habrá que esperar más. Más profundo. Para poder seguir analizando. Como siempre pueden debatir. Nos pueden dejar su like. Acá pasa la gente. Habrá más crack café. Para compartir.